Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleyma González. Y aquí les presento el comunicado que todos estaban esperando, que todos me estaban preguntando. Sobre la profeta Ana Maldonado. Aquí sus palabras oficiales. Hola bendiciones del Señor, que les habla la profeta Ana Maldonado. Y estoy aquí con ustedes, otra vez con todos los que son mis hermanos en Cristo, mis amigos. Bendiciones para todos, para mí es una felicidad volver a verlos o volver a trabajar con ustedes. Y quiero pues más o menos, como están preguntando, si están haciendo la pregunta, ¿qué pasó con la profeta Ana Maldonado? Pues como pueden ver, yo soy la profeta Ana Maldonado, estoy aquí, estoy muy bien, estoy muy saludable, Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido. Y bueno, estoy también para contarles que lamentablemente tuve que tomar una decisión muy incise, para mí muy fuerte, para mi familia. Pero la tuve que tomar y bueno, no me la he podido comunicar, no tenía manera de comunicarme pues con redes sociales para más o menos que supieran un poquito de mí. Pero bueno, ya estoy nuevamente en las redes y bueno, estoy para mí, eso es una felicidad, una libertad. Son muchas cosas para mí que significan que yo me pueda pues comunicar con ustedes de alguna manera. Y bueno, ya yo conté con la aprobación o con la autoridad de una autoridad espiritual, yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio. Y tomé la decisión de separarme porque tuve que hacerlo y son cuestiones personales en las cuales pues no quiero sacarlas porque no son personales y pues no creo que deba hacerlo. Y por esa razón me he mantenido también tallada y también quiero pues protegerse de mi familia y que son privadas, que no deben salir, no son tampoco ninguna cosa rara a mis años. Simplemente quiero guardar mi privacidad, mi vida y eso. Entonces solo quería comunicar con ustedes y decirles que soy aquí para cumplir mi asignación, la asignación que Dios me ha dado. Es una asignación muy poderosa de cuidar de su pueblo, de bendecir a su pueblo. Yo tengo una asignación a la oración, a la intercesión, a la liberación, a restaurar mujeres, a restaurar hogares. Y bueno, a mí se preguntará hogares. Pues bueno, pues sí, pues sí, dice que sí, pues mi Dios es grande y en la palabra él dice que no nos llamó esclavitud y que nos ha hecho con su fe, con autoridad, una autoridad espiritual del cuerpo de Cristo como el apóstol de Jamón y el oro por mí. Y pues me dijo que sí, que fuera a cumplir, que yo pueda cumplir mi asignación con lo que Dios me ha mandado a hacer porque es que es una asignación muy poderosa, muy fuerte y muy necesaria para el cuerpo. Pues yo también soy parte del cuerpo y pues soy parte y entiendo que soy necesaria. Así que de hoy en adelante pues te puedes comunicar conmigo o puedes conectarte conmigo, Profetana Maldonado, ORG, Profetana Maldonado. Y pues usted se puede conectar a mi página y puede pues decirme o hablarme o verme y bueno, pues estaré moviendo en esta misma página, Profetana Maldonado, ORG, y podés comunicar conmigo. Así que los bendigo, los extraño muchísimo, para mí es una felicidad volver a saber de ustedes, volver a ser de bendición. Y quiero también que se pase algo en toda la tierra, en todo el mundo, en Estados Unidos, que mi oración en este tiempo nunca ha faltado. No ha habido un solo día en el cual yo no he estado orando por el remanente de Dios, o sea, la iglesia del Señor. Y también orando por a todos aquellos amigos, seguidores que están en las redes, que siempre pues nos siguen a nosotros. Pues yo he estado orando por todos ustedes, por su familia, no he parado de orar ya que es en mi vida, es en mi asignación. Ya yo no me levanto a las cuatro, yo me levanto a las dos de la mañana. Y pues estoy ahí orando con Dios, buscando a Dios, porque si no buscar a Dios, pues yo no creo que estuviera aquí en este momento, en este día saludable, bendecida. Estoy feliz y sobre todo tengo mucha, mucha paz. Dios te bendiga grandemente y nos vemos pronto. Y no olvides que la profeta Ana Maldonado era por ti.